Sí, acá estamos con el querido Juan Pablo Marrón para hablar un poquito de Racing. Habíamos prometido la vereda de enfrente después de todo lo que hablamos de Independiente, Juan Pablo. Racing no nada en Aguas Cáridas tampoco, pero ha ganado el fin de semana pasado y tiene por delante ir a la Perla del Oeste. Así es. Como bien marcaba Juan Martín, el caos y la escena parece correrse hacia otro lado, pero la historia se manifiesta conflictiva en la academia, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con Sebastián Saja, esta bandera que ha aparecido y lo que ha generado dentro de uno de los máximos referentes del plantel, meditando una situación que no va a hablar ahora con los dirigentes, pero que sí lo va a hacer cercano al mes de junio. Aquí el miedo de los hinchas de Racing empieza a pasar porque se le acabe la paciencia. Saja, ¿quién quiere continuar en Racing y quién tiene contrato hasta junio de 2016? Sí, yo creo que lo de Saja es una muestra fiel de un estado de situación evidentemente de madrado de Racing. Un jugador evidentemente de muy buenos rendimientos en el último tiempo, que se ha metido en el corazón de la gente. Y fundamentalmente el dato de que es el goleador de Racing. Además, es una cosa verdaderamente inverosímil. Entre otras cosas, que el arquero de Racing, hoy con tres tantos de penal, que podrían ser cuatro, si hubiese pasado a Belano de Córdoba, está superando al resto de los compañeros. También habla un poco del momento de los delanteros de Racing. Absolutamente. Antes de escuchar a Gabriel Auche, te quiero consultar por Fernando Ortiz. Bueno, hoy no juega Fernando Ortiz contra Rafael. No juega. Hoy, hoy no estaría llegando. Bien. Esto tiene que ver con... no está todavía al 100% en lo físico para llegar a este partido. Así que a la espera, a la evaluación diaria de una historia que todavía promete un poco más de tiempo para empezar a encontrarlo entre los 11 de Racing. Sí, Mostaza tiene algunas dudas. Francisco Cerro hoy se movió, por ejemplo, a la par de sus compañeros. Habrá que ver si relega Campi. Es muy difícil que Mostaza, más allá de que un futbolista haya mostrado más que otro, cuando un equipo suyo gana, toque demasiadas piezas. Sí tiene la variante obligada de que Gabriel Auche vuelva por Valentín Viola en la ofensiva, quien llevó a las cinco amarillas, y que Pablo Alvarado también se incorporó a la defensa después de haber cumplido su sanción e ingrese por Jonathan Cabral. Pero lo de Fernando Ortiz es una incógnita que hoy, te digo, es mucho más no que sí. Dentro del equipo que está pensando en Rafaela. Bueno, pasame el probable once antes de escuchar a Auche, a ver. Saja en el arco, la presencia de Sabel Hitch, como lateral por la derecha. Sí, y no Gómez. Cumplido, no Gómez. Cumplido dentro de las limitaciones de un puesto que no maneja, más allá de su aparición en primera división allí. Pablo Alvarado, seguramente. Matías Cais y Claudio Corbalán, la defensa. Villar, Zucculini, Cerro, Ocampi, Depol, Auche y Vieto. Los 11 de Racing, pensando en Rafaela. La academia tiene la intención de viajar un día antes de lo previsto. Esta historia que Mostaza la hizo realidad la fecha anterior, de concentrar dos noches en Cardales. Bueno, quiere traspasarlo en el viaje a Rafaela, que Racing viaje un día antes y que esté concentrado ya desde el día jueves en Rafaela. Bueno, volvieron los cuernos la semana pasada, los cuernitos, puede empezar una nueva cábala. ¿Por qué no? En Mostaza. Bueno, ahí tenés nuestra cámara para presentar a Gabriel Auche y después ya despedir. Esto ha manifestado en conferencia de prensa uno de los delanteros de la academia que seguramente juegue como titular el próximo sábado frente crítico de Rafaela. Gabriel Auche. Realmente que los malos resultados, decía que la gente se iba a expresar y era lógico y quería que ganemos para poder empezar a enderezar el barco. Creo que después si ve que el equipo entrega dentro de la cancha, que se mata para poder ganar los partidos y revertir la situación, bueno, creo que esos insultos a medida que van pasando la fecha o los minutos de ese partido se van transformando en aplausos. Muchas veces la gente se ha manifestado en contra de ustedes, los futbolistas, por los resultados que no se daban. Pero me parece que es la primera vez que algunos, no digo todos, pero algunos pocos hacen foco en el capitán, en Saja. ¿Cómo cae esto en el grupo? Que es muy difícil que... A ver, el público en general no se la agarra, pero sí hay banderas y demás. Y me parece que siempre es difícil que todos estén contentos con todo. Siempre a alguno no le va a gustar un jugador o otro. En este caso, yo me siento muy representado por Sebastián. Mi compañero lo mismo. Es un jugador y un compañero que siempre querés tener entre equipo y que me parece que no nos podemos... Por lo menos como compañero me dolió todo lo que tuvo que vivir durante la semana. Y me fui contento en partida doble porque él pudo... No revertir la situación. Para mí igualmente, por más que no hubiese metido el gol y no hubiese tenido la actuación que tuvo, creo que no lo necesitaba eso para revertir la situación. Pero es un... Como te digo, creo que lo que puedo decir de él es que es un compañero y un jugador que estoy contento que esté acá y que nos represente como nos representa. Después, todo lo que se diga afuera, hay muchas cosas que no podemos manejar. Pero él está tranquilo sabiendo cómo es como capitán, como compañero y cada uno de nosotros sabe que cuando él habla, ya sea con los dirigentes, en conferencia de prensa o entre nosotros, es la palabra de nuestro referente y siempre sabe que tiene la autoridad y el respeto de todos nosotros. Saja, la semana pasada, decía que había que demostrarle el apoyo a Merlo dentro de la cancha y no tanto de la boca para afuera. ¿Sentís que el respaldo ese se vio, quedó claro, donde más vale que es en la cancha para el técnico? Sí, siempre. Es lo principal, demostrar dentro de la cancha, tratar de sacar adelante los partidos. Uno puede hablar todo lo que quiera en la semana, así que lo respaldamos, eso él ya lo sabe. Y a veces, bueno, hay que hacerlo de manera pública como para que quede bien, que quede en un diario, quede en una imagen, en una frase, pero creo que él se habrá ido mucho más contento por el partido que hicimos y porque lo pudimos sacar adelante en un momento que, te digo, era bastante caliente, así que eso me deja mucho más tranquilo, nos deja tranquilos y él seguramente también debe estar muy contento por eso.